Agustín Gamarra 614 Buenas bonis, yo soy Robsan y hoy nos encontramos aquí en la galería La Gamarrita Aquí podemos encontrar una gran variedad de chompas como en este está Cualquiera de los modelos que ves en estos momentos te están costando 40 soles Venden por unidad y al por mayor El material que utilizan es hilo tapto nacional Este stand está ubicado solamente antes de voltear al Primero que vimos y aquí te está costando todo a partir de los 45 soles y 40 soles Este otro stand está para la parte de adentro ya Y podemos encontrar desde camisas, chompas, una gran variedad de colores y diseños Todas las chompas las vas a encontrar a partir de los 40 soles Y también tienes un pequeño wrap de ofertas ¡Gracias!